Un estruento majestuoso se escuchó, aquel día en que el amor de Dios se vio, ministerio tan glorioso que Dios manifestó. Un gran hombre en nuestro corazón vino, y el poder, 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 honor, y amor. El consuelo de la silencia Dios me llevó, es razón y es por ti, por ti, mamé. Es mi cielo, por el cual me estaré, mando de justicia y de gloria es. El honor que hoy se percibe por tu piel, su elección habrá al mayor, un motivo, una razón. Que hoy decir la sombra a vos, con reyes de Dios. Una llama en mi alma se encendió, No tan solo escucha su hermosa voz, que nos dijo soy de ustedes, también lo es mi amor. Es un gozo indescriptible, el Señor, de Dios. A su pueblo, la pobre, se y la, a la, a la, a la, a la, a la. La, a 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 la, El amor que hoy se preside por tu piel, su elección a mi alma dio, un motivo, una razón, y hoy decir razón a vos, porque es rey Dios. Es hermoso contemplar este pardón, pues la gloria del Señor en él está, y también le revistió de justicia y de poder. La gloriosa majestad de Dios, de Dios, de Dios, en el mundo no tendrá comparación, no habrá, porque sólo un muro es su corazón. Y a su lado no habrá ningún temor, porque de su mano vamos a estación. El amor que hoy se preside por tu piel, su elección a mi alma dio, un motivo, una razón, y hoy decir razón a vos, porque es rey Dios. Su elección a mi alma dio, un motivo, una razón, y hoy decir razón a vos, porque es rey Dios. La razón, 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 la Gracias por ver el video.